Hola, hola, yo soy Bat. En esta clase vamos a trabajar con algo delicioso. Sí, delicioso. Y es que nuestro ingrediente principal es algo que yo estoy segura de que casi todos tenemos en casa. Y es café. Café soluble. Por supuesto que podemos también utilizar el café de cafetera, pero la verdad es que lo ideal es utilizar el café soluble. La idea es hacer una tinta con el café, un poco de agua, y entonces hacer una técnica húmeda que es parecida a trabajar con tintas o con acuarelas. Por lo que vamos a necesitar nuestro papel para acuarela porque es una técnica más o menos húmeda y un plato, nuestro pincel, un vasito para el agua. Con esto no necesitamos otra cosa, vamos a darle. Ya tenemos nuestro café soluble. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a poner un poquito de café en un godete o en un plato. Ya tengo este platito. Ponemos un poquitito de café. Lo cerramos para que no se vaya el aroma. Y vamos a poner un poco de agua en un vasito. ¿Listo? Agua en un vasito. Y ahora vamos a poner un poquitito de agua de este lado del plato. Solita el agua va hacia el café. Entonces, con nuestro pincel, vamos a ayudarle y vamos a hacer una especie de tinta. Ya hemos trabajado con tintas, con acuarela, y esto es muy parecido. Ahora, ¿por qué voy a dejar un poco del café soluble sin mezclar aquí? Porque vamos a hacer diferentes graduaciones de tono. Eso quiere decir que tenemos un solo tono con el que vamos a trabajar, sí. Es decir, es el tono color café. Pero vamos a ir desde unos muy claros hasta unos mucho más oscuros. Y cuando queramos más oscuros, vamos a usar el café más puro, con menos agua. Y cuando queramos tonos más claros, vamos a ponerle más líquido. Y vamos a hacer un patito, un patito bebé. Son preciosos. Para eso vamos a utilizar el café, pero mucho más diluido. Es decir, una aguadita para hacer nuestro boceto. Recuerden que el boceto es para tener una idea del espacio. Entonces, hacemos una especie de bolita. No necesitamos un círculo perfecto. Necesitamos nada más una forma que nos diga que ahí va a estar la cabeza. Otra forma que nos diga que ahí va a estar el pico. Entonces, hacemos una idea de lo que va a ser nuestro dibujo terminado. Ponemos el pico, imaginamos el tamaño del cuerpo. Sabemos que cuando los patitos son bebés, casi todos los animales, incluidos el ser humano, somos cabezones cuando somos bebés. Entonces, mientras más grande sea una cabeza, en caricatura se ve más tierno, se ve más infantil. Entonces, le hacemos una cabeza grande a nuestro patito. Las alas no están desarrolladas, están muy chiquititas. Entonces, hacemos una forma de un ala muy bebé. Las patitas, esas sí son muy parecidas a las patitas de las aves que ya son adultas. Ahí no hay tanta diferencia. Hacemos las patitas con la forma clásica de las membranas para que se sepa que son patas de pato. Solamente el boceto. No nos olvidemos de que el boceto no tiene que ser un dibujo acabado. Le vamos a hacer muchas modificaciones mientras sigamos trabajando. A veces lo corregimos, a veces trabajamos sobre lo que ya tenemos. Vamos a hacer la forma del ojito. También, detalle, entre más grandes sean los ojos, más tiernos se ven. Una vez listo nuestro boceto, con las formas básicas, empezamos a meter algunas veladuras de color. Si queremos utilizar solamente un color sin precisar del negro ni el blanco, debemos ser conscientes de que las luces hay que dejarlas al principio. Es decir, no vamos a utilizar blanco para darle luces, por lo que no vamos a pintar donde queremos que se quede el color blanco. Vamos a detenernos entre capa y capa, para que todos estos charquitos se vuelvan oscuros una vez que se hayan secado. Hay que notar que hay lugares donde queremos que se vea más oscuro y se encharca o encharcamos a propósito el color y brilla. Eso no me molesta a mí en lo más mínimo. De hecho, es un clásico de pintar con café. Si pueden ver, la parte de abajo donde la pintura, por decirlo así, está más diluida, pues está más mate. No se nota ese satinado del café. Otra cosa es que huele delicioso. De verdad, es súper agradable estar pintando con café, porque se te antoja en este momento levantarte y hacerte un cafecito. La clase pasada aprendimos lo que son las veladuras. Y es importante recordar que es básico dejar que se seque cada capa de pintura que aplicamos para lograr el efecto correcto. Surgen algunas burbujitas cuando nosotros hacemos la mezcla del café con el agua con el pincel. Entonces, aunque sea un café soluble que no contenga azúcar, tiene cierta caramelización. Entonces es importante quitarle, en medida de lo posible, esas burbujitas para que no se queden ahí para siempre. Vamos a hacer la forma de las plumas de nuestro patito. También lo oscuro, capa tras capa. Las patas también. Vamos a inventar algo de pastito, para que no parezca que nuestro pato está ahí nada más cortado y pegado, sino que se vea natural. Y así es como queda nuestro dibujo o nuestra pintura con café soluble. Intentenlo, recuerden que ustedes pueden escoger el tema que quieran, el dibujo que quieran. Esto es solamente para que ustedes den una idea de cómo se hace y lo puedan practicar. Háganlo y nos vemos aquí en la que sigue.